Hoy estaremos viendo una nueva filtración que nos confirma la próxima colaboración de Fortnite y en este caso será con Monopoly. Muy atentos a este vídeo que os trae información bastante interesante, pero antes... ¡Rápido! ¿Te gustaría conseguir el pase de la temporada 8 o 1.200 pavos totalmente gratis? Pues ahora puedes hacerlo. Este sorteo lo estoy haciendo ahora mismo cuando estás viendo este vídeo, así que entra en mi canal de Facebook y estarás participando. Lo único que tienes que hacer es suscribirte y entrar en mi canal de Facebook que tienes en la descripción de este vídeo. Entra y participa, así de fácil. Solamente tienes que seguirme en Facebook y suscribirte a mi canal de YouTube como estos suscriptores que por cierto estaré enseñando capturas en los próximos vídeos de los que os estáis suscribiendo al canal. Suscríbete, entra en mi canal de Facebook que estoy allí todos los días en directo y podrás participar. Recuerda poner mi código en la tienda, es it-zoco y de esa manera me estarás apoyando. Que por cierto, atentos, en 41 segundos está a punto de moverse el cubo. Estamos viviendo estos momentos tan épicos en directo en mi canal de Facebook que tenéis el enlace en la descripción. Entren porque no se perderán ninguno de los movimientos que está haciendo. Y de verdad que hoy nos espera un día bastante interesante. Se va a estar acercando acumulaciones para esa actualización, la 18.10 que llegará este martes. Y como te digo, esto lo estoy grabando ahora mismo en directo para que veáis que estamos aquí todos los días a tope y que justo antes de hecho hemos conseguido una victoria bastante épica con... ¡Ojo! ¿Virginia? Con Virginia. ¡Ah, ya tope! Conmigo que también estoy por aquí. ¡Exacto! ¡Uh! ¡Se viene para acá! ¡Anda! ¡Uh! ¡Pensaba que subía! ¡Se salió a la derecha! ¿Sí? Yo también. Sí, sí, pensaba que se movía. Pues perfecto. Aquí tenemos un nuevo movimiento. Así que si quieres seguir viviendo estos movimientos que está haciendo el cubo dorado, vente a vernos. Enlace en la descripción. Estoy con Virginia jugando. Salen victorias bastante épicas, así que no te las pierdas. ¿Sí o no, Virginia? ¿Que se vengan o qué? Sí, sí. Esta tarde seguro se vienen más. ¡Ahí está! Y ahora sí veamos esta grandísima noticia de la colaboración de Fortnite por Monopoly. Aquí podemos ver las mochilas exclusivas que vamos a poder estar consiguiendo y que llegarán a la tienda de objetos en los próximos días. No sabemos exactamente qué día estará activada la colaboración, pero ya están dentro de los archivos. Han sido desencriptadas, por lo tanto, esperadlas para esta semana. El martes, de hecho, tenemos actualización, la 18.10. Ahí posiblemente se estarán filtrando más cosas. Se habla de que podría llegar un modo de juego exclusivo del Monopoly en Fortnite. Y también veremos si acaban lanzando o no una skin temática del juego. Que, de hecho, esperemos que lo hagan. Si van a lanzar estas mochilas, la verdad, estaría aún más épico. Y creo que esto a la gente le encantaría que llegara la skin mítica de este señor con traje y sombrero. Esperemos que así sea. De hecho, no sería la primera vez que Fortnite colabora con Monopoly. Ya han colaborado anteriormente, pero solamente para lanzar un juego de mesa. No han hecho nada hasta la actualidad en lo que sería el juego. Y ahora sí, se espera que vayan a colaborar dentro del Battle Royale. Tenemos mochilas confirmadas. Y ahora, tan solo falta que llegue la 18.10 y se confirme esa posible skin que de verdad sería espectacular. Pero por el momento, tan solo estarán llegando estas nuevas mochilas. Y ya llegando al final de este vídeo, atentos porque Fortnite ha confirmado que estas tres skins van a tener estilos exclusivos por estar suscritos desde septiembre hasta noviembre. Tendrás que permanecer septiembre, octubre y noviembre sin cancelar la suscripción para recibir el estilo de oro de cada una de estas skins. La verdad, molan bastante. Además, recordar que la historia de las tres están relacionadas con midas. Por lo tanto, tiene sentido que vayan a lanzar su skin exclusiva de oro. Y repito, si queréis conseguir este estilo, tenéis que estar suscritos septiembre, octubre y noviembre. Si canceláis la suscripción, en cualquier momento no os estarán dando estos estilos. Están bonitas y ya os digo, la próxima en llegar será la skin del centro. Esta estará siendo desbloqueada en octubre. Y la próxima, la de la derecha, estará llegando en noviembre. Así que, skin bastante bonitas que vamos a tener a lo largo de los próximos meses con el club de Fortnite. Hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like, suscríbete y activar la campanita. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 Adiós.